Yo me llamo Patrocino Cárdenas. Yo soy de Pirayú, Compañía Costajón. Antes trabajaba como chofer y ahora no puedo más por la enfermedad. Hace tres años que estoy así. Este me viene bien para mi tratamiento, para tratamiento de mi señora que es diabética. Tengo luego un vendedor que vive en frente de mi casa. Yo le dije al vendedor que me saque nomás uno. Si uno tiene suerte, igual tiene que sacar. Todo el mundo sabía ya y yo no sabía que estaba por el hospital. Ahí ya empecé a gritar, porque me venía ya a felicitarme todito. Ya sabía todo, pero yo estaba por el hospital a Costaño, que está mi hija ahí. Ella tiene un hijo especial que es de cinco años y le operaron. En 14 días le operó tres veces. Hace premios. Hace completo la familia porque yo estoy en tratamiento todavía. Compramos todos los medicamentos, solamente consulta e internación, lo que es gratis. Con la pandemia y todo me viene bien será. Para tratamiento de mi señora, yo y mi nieto. Entonces voy a comprar remedio. Ahora estoy más tranquilo porque tengo ya para gastar por él. Voy a seguir jugando. Ahora que saco voy a seguir jugando más. Sí, yo le agradezco al talismán. Digo a la gente que juegue, que pruebe. En cualquier momento viene la suerte, ¿verdad? Y el próximo ganador puede ser vos. Gracias te le digo.